2 doble 08 Parque de León Mochila, Pillejo, Vitebultrón Movery, Carrefour, Negatas en Comedie Nos follamos Gorilla, Like Melody Protexan, Calera, Ye, Ye Carrefour hallao y conserva full los yemen Disnegan, no dudes que el parking quemen Protexan nos temen, cajeras se relamen Quieren pique stick, full y abulvame Pinza una hui por el morramen, hey men Pinza un par más si te caben, fetén Collar de perlas pa' mi chaty Veréndola por la pati, así traigo la checa pa' ti Huida en patín, secreta hasta el king For fin canillo, yo, agua, agua, chillo Sos de en alto billo, no nos pillarán Like pardillo, llevamos automática Shuriken, cuchillo, gol de anillos Sunglasses, perro lazarillo Carrefour, Negatas, saben que soy de aquillo Calquila, hoy el de pin y me saca Milla, rodecha y chilla, mañana desayuno pa' caipanes Shabbado morning, Carrefour, no hagas planes Insistiendo rejenes, soplas y chales Opañan snippers, dicen matale Alarma, saltando el detector de metales Shabbado morning, Carrefour, no hagas planes Insistiendo rejenes, soplas y chales Opañan snippers, dicen matale Alarma, saltando el detector de metales Atragos Carrefour, terror con magnum 16, chicos, seguro y te he cagado los lavabos Hemos vuelto disfrutando de un permiso penitenciario Que ya no me hizo, mensualidad de notario en un día PS3, plasma, activí la mercancía El carocho del proseguro, estampo en la estantería Chivas, mamorro delante de toda tu familia Dices es chico, ven el carro y furantes en África Rebeza gratis, esto sí es Fidam Que se jodan los héroes, es metopatado, no lo andan Ese es el plan, dejar sin nada de valor la sucursal Y el gobierno los vendrá a rescatar del palo crisis global Llámanos cuatreros, llámanos white trash Pero primero depositen en la bolsa los monederos Sin más, me describen en el retrato rebot con antifaro Sábado morning, carefull, no hagas planes 16,000 rehenes, soplas y sales Humanian snippers, dicen matale Alarma, saltando el detector de metales Sábado morning, carefull, no hagas planes 16,000 rehenes, soplas y sales Humanian snippers, dicen matale Alarma, saltando el detector de metales 1600 rehenes, joder, si piquicina O viste la noticia, si piquicina otra vez fue Carrefour, Rover y Bartu Bajaron de los coches, una party Se pusieron la media en la cara Cuidado, tu sabes mi amor No, 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 no Gracias.